El Bajo Aragón tiene en las bodegas Guayard un interesante atractivo enológico. De esta finca salen vinos exentos de herbicidas y tratamientos, de los cuales alguno ha obtenido prestigiosos premios de Catavinum o la Agencia a la Mesa. Ignacio Javier Guayard explica los vinos que se obtienen. Pues mira, sacamos vinos jóvenes, el Garnacha y el Tempranillo Joven, y luego sacamos, luego hacemos un poco de crianzas, y también ahí hicimos un cupash, una mezcla de vinos de Garnacha, Cavernes y Merlot que tenemos, y para hacer crianza también. Los nombres que reciben estos vinos son Val de Hueso, Torre Los Pinos y Redoble, y este último ha sido reconocido en varias ocasiones. La viña y la bodega están ubicadas en la Val de Hueso de Alcañiz, en el kilómetro 246,2 de la N211. En ellas hay dos hectáreas de variedad Garnacha, una con ocho de Tempranillo, una de Cavernet y una de Merlot, para formar un total de 5,8 hectáreas. Eso es todo el proceso que significa mantener la viña durante todo el año, a base de podas, riegos, control de plagas, luego, bueno, y controlar. Cuando llega el momento de la vendimia, bueno, pues a ver, controlar los grados que tiene, la maduración de la uva, y cuando ya parece que ya está todo controlado, entonces decimos a vendimiar. Y este año nos parecía que era muy pronto, pero como ya estaba en condiciones, dije, pues a vendimiar, porque otros años hay que vendimiar más tarde. Estos días se está terminando de vendimiar la variedad Tempranillo, y en aproximadamente dos semanas se empezará con la Garnacha. Esta bodega se está introduciendo poco a poco en el mercado. Tienen buena salida, pero poco a poco, poco a poco, porque hay mucha competencia de vinos, de bodegas grandes, esto es una pequeña bodega, una pequeña viña, y cuesta introducirse en el mundo del vino. El propietario explica las diferencias entre las distintas variedades que se trabajan. La diferencia de la Garnacha es una uva que se produce, y se produce muy bien aquí en el Bajo Aragón, en Aragón en general. Y la Tempranillo, pues nos cuesta, costando más introducirla, no sé, a lo mejor el terreno o las características de, en fin, no son tan apropiadas como en otras zonas, que aquí nos cuesta más. Si no me hago la Garnacha, está más frondosa, está más, da mejores producciones, y luego el vino sale muy bueno, la Garnacha. Cabe destacar que las variedades que se están recogiendo ahora empezarán a embotellarse en noviembre-diciembre. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!